Transmisión especial en vivo. Enlace Ciudadano. El gobernador Carlos Joaquín estará contigo en vivo. Con la información del plan Reactivemos Quintana Roo y el ranking de colonias con casos activos, este martes a las 8 de la noche, a través de la radio, televisión y plataformas digitales del sistema quintanarroense de comunicación social. Participa desde casa a las 8 de la noche. Llama al estudio 983-835495 y manda un mensaje o nota de voz al 998-895-0966. Este martes a las 8 de la noche, Enlace Ciudadano. El gobernador Carlos Joaquín, contigo. Sistema Quintana Rooense de comunicación social. Quintana Rooense como tú.